Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplays, wow, 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 suscríbete Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplays, hoy jugaremos en directo Sonic Dash y Talking Hero Dash Velocidad máxima, vamos, así, así Vamos, así, así Uy, 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 ahí estuvo bien eso Vamos, vamos, más velocidad Un imán, vamos Oh Bien, bien, imán Uf, uy, uy, uy Vamos Vamos Ahora sí, ahora sí, máxima velocidad Uf, uy, 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 uy Uf, uy, 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 Ahora sí, máxima velocidad de nuevo 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 Vamos, más velocidad Ahora sí, ahora sí, soy invencible Vamos, más velocidad de nuevo Toma Vamos Ahí, ahí, velocidad No está mal, bien, 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 vamos bien Oh, cuidado Iman, imán, 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 imán Para que nos den nuestros trajes Boa ¿Qué? 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 ¡Buff! ¡Wow! Eso ha sido genial No está mal, ¿eh? ¡No está mal! ¡Vamos bien! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué velocidad, eh! ¡Toma! ¡Al mapache! ¡No! 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 ¡Buah! ¡Gigante! ¡Adiós! ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Ostras! ¡Ese es gigante! ¡Boo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!